Mi hermano, él era el cantante, yo lo acompañé y la gente se fijó mucho en mí. Ha hecho un gran papel como artista. De la noche a la mañana me cambia en la vida. Pero nada supera su rol como madre. ¿Tu primera hija en qué año nace? Uno nueve nueve nueve. Voy a buscar otro para acompañar a esta niña. ¿Nace nena? ¿Y qué pasa? Esto se llama disforia de género. Descubre una historia verdaderamente conmovedora. Gustavo Adolfo Infante presenta a Karina en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9pm, en Imagen Televisión. ¡Gracias!